En los últimos años, hemos sido testigos de un preocupante aumento en los casos de cáncer entre personas más jóvenes. Esta tendencia, que antes era poco común, ahora está alcanzando proporciones alarmantes. Hemos observado un aumento significativo en el diagnóstico de cáncer en pacientes menores de 40 años. Esto es realmente preocupante y requiere una atención inmediata. Los factores de riesgo tradicionales, como el tabaquismo y la exposición al sol, ya no son los únicos culpables. Hay otros factores, como la dieta poco saludable, la falta de actividad física y el estrés, que también están contribuyendo a este problema. Paciente 1. Cuando me diagnosticaron cáncer a los 30 años, fue un shock total. Nunca pensé que algo así me podría pasar a mí, tan joven y aparentemente saludable. Paciente 2. Creo que es importante que la gente joven tome conciencia de los riesgos y se haga chequeos médicos regulares. El cáncer no discrimina por edad, y cuanto antes se detecte, mejores serán las posibilidades de tratamiento. Aunque la situación puede parecer desalentadora, hay pasos que podemos tomar para reducir nuestro riesgo de cáncer. Mantener una dieta balanceada. Hacer ejercicio regularmente. Y evitar hábitos nocivos como el tabaquismo. Y el consumo excesivo de alcohol son solo algunas medidas preventivas que todos podemos adoptar. Juntos, podemos enfrentar este desafío y trabajar hacia un futuro donde el cáncer sea una enfermedad del pasado. Tomemos acción ahora para proteger nuestra salud y la de las generaciones venideras. Tomemos acción ahora para proteger nuestra salud y la de las generaciones venideras. Tomemos acción ahora para proteger nuestra salud.